¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Sé lo que a ti te enciende Cuánto te la paso aquí pendiente Yo te toco y termines temblando Y tú de culpa me dejas deseando Deseando Mi chiquita, bebecita, la loquita Yo quisiera verte a ti Tu solita, tu sonrisa Yo te quiero amarte a ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Me cerquita, bebecita Ese grupo es tuyo, yo la tengo conocida Yo me vuelvo loco, viste loquita No vas a salir herida Oh, 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 oh Teseando Tu carita, lo que me excita Compra mongar la encega para que los critican Siempre fumamos y siempre tomamos Tu sopiste como ver allí fuera Ah, 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 ah Ah, ah, ah Lo revela Lo revela ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti ¿Qué me está pasando a mí? Pensando en ti 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 Lo sopiste Todo cambiado Cuando los conocimos